Estamos grabando Uy 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 No se ha dejado el levy Que mazo en realidad Bueno A ver Ehh No se nada del juego Quiero decir de verdad Que he llegado a este punto De mi vida en el que No se nada de este juego Osea se que te dejan en un mundo Te dicen que lo explores Completamente a tu bola y no te dicen Nada mas Asi que Vengo a lo que sea Osea por suerte De despertarse Ah me ha dicho el juego que mejor con un control Espera tengo un mando por aqui Ha dicho que Al principio que mejor con un control Se va a decirte Ah pues vale Pues esta en ello Ya esta Que bueno verte piloto Ve que regresaste de tu noche De pre lanzamiento Bajo las estrellas Uy espera Esto tiene que estar asi Para que no se vea El reflejo Se ve giga oscuro No No se ve oscuro No Se ve Mal Se ve perfect Ah vale Creo que regresaste de tu noche De pre lanzamiento Bajo las estrellas Llegó el dia de lanzamiento Parece que fue ayer Cuando te viniste al programa espacial Y de repente Aquí estas A punto de salir De tu primera travesía En solitario Que dices Haras que esta belleza Levante el vuelo Tiene el tanqueño de combustible Estadista para partir Vale Pues Si tu dices que esta todo visto Bromeas Claro Por fin Llegó la hora De probar Nuestro nuevo aterrizaje hidráulico Con un servido de verdad Y no con el sistema de vuelo automático Hablando de pilotos Asegúrate de no estopear Hasta la aeronave En tu primer aterrizaje Me oyes En cualquier caso Antes de despegar Tendrás que pedirle al cornel Los códigos de lanzamiento Observatorio Tráelos una vez Que te hayas despedido De todo lo que sea Que vayas a hacer Vale Hostia Que saltos Hostia ¡Ah! ¡Oh! Vale, vale, vale Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Arriba, arriba, arriba Arriba, pequeñita Arriba, arriba, arriba Se rompió Mal Ha sido un malvavisco Levi ¡Ay! No lo había visto ¿Puedo asar un malvavisco? Asar malvavisco Mueve rama Acerca rama ¡Uah! ¡Goti! Ya está Este es el ¿Se acerco a la rama Sin malvavisco? ¿Qué pasa? Pero no lo quemes Desgraciado Ah, vale Que lo tengo que poner arriba Ah Es que nunca he cocinado Un malvavisco ¡Ah! Se quemó ¿Cuál es el ¡Ah! ¿Cuál es el punto perfecto de ¡Ah! ¡Ah! ¿Así está hecho? ¿Así está hecho, no? ¿O qué? ¿Así está hecho? Ya está Este es el juego Tiene sensibilidad muy rara Creo yo Para estar en mando No estoy hecho a Jugar a juegos de primera persona En mando ¡Hola! Pero si eres tú La una mencionó Que hoy despegaría Un momento le bajé el volumen Estoy viendo muy fuerte La una mencionó Que despegarías Tengo muchas ganas De ver el lanzamiento Irás al espacio ¿No? Irás Espero que me hayas cambiado De parecer Oye, voy a ir No te vale Han pasado siglos Desde la última vez Que alguien fue al espacio Tengo muchas Pero muchas ganas De verlo Muchísimas Oye, ¿Quieres poner Mi modelo de la aeronave? La una dice que Te parece mucho a la real Solo que menos por A la causa de incendio Hay que aterrizar Esta movida ¡Ah! Hay que aterrizar Esta movida ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Está o qué? Excelente aterrizaje Ahora veo porque la una Te deja conducir La aerona Es verdad Ah, vale Hay que hablar con la una Tenemos aquí Un poblado Bien bonito Hola Por fin Hola ¡Hola! ¡Estoño! Me enteré de que quieras En busca de aventuras En las estrellas Cuando revises tú Gozan y yo Abriemos una botella Virtuoso En realidad Solo estoy buscando Aventuras en las estrellas Además está muy lejos Virtuoso es más Un reto digestivo Un deciso Bien No sé Sabia ¿Por qué Las elecciones De diálogo Son tan Un estado más cero Es el que destaca A los lumbreras Camarada Los estilos de diálogo Se me ve muy pequeñito Pero es muy pequeñito Es un poco más grande El juego se congela En cuanto no estás jugando Nuestro estilo de vida De cazadores y colectores Se basa en la prueba y el error Quiere decir que nuestros ancestros Sobrevivían a base de elementos De mala calidad Lumbranos, leddy Lumbreras Ah, yo qué sé Ha dicho lumbreano ¿A qué andas? Acabo de hacer otro Otro lote de vino de savia Para añejarlo Me gustaría poder comenzar El añejamiento Un lote De una fecha importante ¿Sabes? No sé tantas botellas Que dicen colapso estructural O incendio de morada ¿Presnauna? No, rutilo Rutilo Eso no es un Eso no es un compuesto químico Rutilo es un Compuesto de un elemento Rutilo yo lo he oído antes Con que vas a despegar Esa cosa, ¿eh? Dijeron que es Pongan que las elecciones Son altas Sí, ciertamente El programa espacial Ha avanzado mucho Quizá debería agradecerles Por provocar menos incendios Que sus predecesores Por cierto Buena suerte con los dos retroboetes ¿Qué coño es eso? La luna es la primera Con la que has hablado Pero no tienes que hablar con ella Outer Wild Ventures Presenta Portales de la órbita Este proyector Está conectado A nuestro satélite Obturador Del cielo Que se encuentra A la órbita del hombre El satélite encuentra Con dos cámaras a bordo Intenta tomar una foto En nuestra aldea Ah Ah, vale Hostias En tiempo real O sea, el satélite se está moviendo Y tú solo haces las fotografías ¿Y la aldea? Es una mickey herramienta Que os haremos más adelante Esta es la aldea ¿No? ¿Son estas? ¿Las cámaras? Parece Ah, aquí hay un geyser Vale Digo yo Que es esta tormenta Que está sonando Llegó el día de lanzamiento ¿Eh? Hali te extrañará Hablando del día de lanzamiento Pensaba que esta plataforma Donde se lanzan las 8 horas No ves Ya está un poco vieja ¿No es hora de construir Una nueva y menos inflamaable? Ese árbol enorme Que hay en la aldea Sería perfecto para ello No me molestaría Darle una mano Al programa espacial No tienes más que pedírmelo Buen intento Todos sabemos que se la tienes Jura de ese árbol ¿Qué? No Pero me parece que está En medio del camino Y alguien te irá a talar ¿No lo crees? A alguien como yo ¿Piensas que la vez que me caí Me quedé el brazo? Eso sucedió cuando éramos letoños ¿Quién podía guardar rencor Durante tanto tiempo? Claro Quiere cortar el puto árbol ¿No se puede entrar? Neis Hola, gallete espacial Me enteré que llegas del cráter hoy Si te encuentras con los viajeros Ahí arriba Acuérdate que piden sus instrumentos ¿Sí? ¿Qué tal son los instrumentos De los viajeros? Sí, claro Yo fui quien fabricó Todos los instrumentos ¿Sabes? A ver Tienes el tambor del chef El banjo de Riebeck Y la flota de Gabbro Ah, y la armónica Efel de espato Mira, Efel de espato Sí que es una piedra Efel de espato es una Y si hace mucho tiempo Que no sabemos nada Efel de espato Parecen frayer cuando tocaba la armónica Junto a la fogata del campamento Si oís música en el espacio Debes ser uno de los otros viajeros Del programa espacial Si quieres compañía Puedes sacar señaloscopio Y rastrearlos Qué raro es el salto Observatorio Aló, astronauta ¿Qué pasa con la radio? Queremos jugar a escondite Pero Morena nos pesta En señaloscopio Dice que es muy delicado Y que no se puede maltratar Oye, oye ¿Podemos usar tu señaloscopio? ¿Podemos? Sí, por favor Estrategiaremos contar Ah, jugamos Es verdad Porque la gravedad es importante En este juego En este planeta Hay una gravedad En dos sitios Pues otra Estas son las reglas Galena y yo Nos ocultaremos En estas radios Y tú usas tu señaloscopio Para encontrarnos Que luego Cuando usas más tiempo Gana Bien, cero a los ojos Empieza a contar Ah, creo que es Ah Oh Vale, está ahí De atrás Vale Vale, ahora que subir Por aquí Ah, hay frecuencias Hostia Vale 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 Ah Ah, esto es el otro viajero ¿No? Tiene una armónica Vale Vale Ah, esto está ahí Vale Ah, no soy idiota Es que Es muy raro Que el salto No sea inmediato Va contra Contra toda la lógica De videojuegos Que he tenido En mi vida O sea Pulsas y saltas No que tienes que pulsar Mantener Y soltar Para saltar Vale Te pillé ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? ¡Ay! Se ha detrás de la cascada Me encontraste Pero doy más que nadie Así que gané Pero no hay que volver a jugar Cuando vuelvas del espacio Así, por favor Es el silbidito Se aleja Se mueve Ay, no Spoilers No, Speedy No mires No mires Speedy Vete Y entonces el viejo este Tendrá que Sonar también ¿O qué? ¿No? Porque él no es Ah, podemos acercar Para más precisión Vale No mires, guapito No, guapito No Canción de pesca Canción de viento Cantar me ayuda a pasar el tiempo ¿Tiras del cáter? Bueno, supongo que tenemos Menos tiempo libre Sin tu ayuda El gran planeta de agua Abismo de gigante Allí es donde iría ¿Por qué? Una vez cuando el resto de la aldea dormía Y descansamos junto a la fogata Al campamento Gabro me contó Sobre su primer viaje Al abismo de gigante Aterrizó con la aeronave Las horas sin dificultades Pero el agua era tan turbia Que no lograba ver Que había debajo Está demasiado oscuro Gabro quería ver Que había debajo de la superficie De modo que decidió Entrarse un poco más Bajó Y siguió bajando Hasta que de repente Gabro ya no podía avanzar Abismo de gigante De una corriente Que se imposible atravesar Muy bien Pero quédate un minuto Esta es la parte buena El agua como si tuviera Voluntad propia Rechazaba los intentos De Gabro por ir más profundo Retenía a Gabro Como si intentara evitar Que le ocurriera algo Y después en medio de la oscura Terrible Gabro lo vio El tentáculo de la bestia horrible ¡Ah! Pues eso es lo que dijo Gabro Lo que sabes que habrá sido Si le dio un buen susto a Gabro Todos quieren escuchar historias nuevas En la fogata En el campamento de la aldea ¿Sabes? Así que trae alguna cuando regreses El sonido Veo que el sonido Va a ser muy importante Porque Hace como mucho hincapié En que oigas con un oído O con el otro O sea Este juego va a ir de sonido Esa es mi predicción ¿Y esta movida? Realmente de imagen Ni de sonido Hay que fotografiar la movida esta ¿Qué pasa? ¡Eh! Se crea como una aurora boreal ¿Dónde llego? Son como cristalillos ¡Ale! Le estás tirando tú mierdas ¡Hola astronauta! Sobre este trozo de materia fantasmal Cuando teniendo esta cerca Gosan dijo que sería ser más grande Cuando teniendo un retoño Porque la materia fantasmal se evapora Solo que tarda un larguísimo tiempo de desaparecer Espero que todavía quede materia fantasmal En la idea cuando crezca La materia fantasmal es increíble No voy a saber dejar piedras ahí La materia fantasmal es peligrosa ¿Sabes que tecita? Tectita 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 suena a mineral ¿Sabes que Tectita perdió su piel Por la materia fantasmal, no? ¡Wow! ¿De veras? Pues es genial Ah, hola astronauta Tenemos un crimen ideal para tu lanzamiento ¿No crees? ¡Qué suerte! Es que se está en un sonido interesante de espacio Lea el carrito de la movida fantasmal Sí, mi ensenaroscopio está configurando La frecuencia de Uther Weiss Ventures Así que estoy escuchando la música de los viajeros Anoche escogí el banjo de Rebeck El que venía de donde nada frágil Espero que eso signifique que está bien También puedo escuchar a otros planetas Depende de la hora del día o de la noche Porque los planetas están en el cielo En momentos distintos Los ensenaroscopios son geniales ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Qué chorrenta mil planetas! Aquí están tocando cañón Cosmo Madre mía Cómo se le va la flapa Peligro Contenida está cerca Y una bolsa de materia fantasmal Una sustancia herida extraña Imperceptible a siempre vista Bueno es que puedes detectar La materia fantasmal Usando una cámara Si intentas atravesar La materia fantasmal Experimentarás un dolor horrible Y es posible que mueras No me vas a quejarte Si sufres lesiones Por tontear ahí No voy a meterme dentro Oye pensé En verte antes Del gran lanzamiento Te están comiendo los nervios Siento un poco de nervios Bien Nadie debería estar Salvo a los nervios Cuando salga al espacio Fue un poco arrogante Mi primer vuelo Y casi de algún cráter nuevo En la luna De todas formas Siempre tuve más experiencia que tú Oye Mejorado De verdad lo crees ¿Quieres probar eso A tu ex guía de vuelo? Hay un satélite Definitivamente no es un simple Trozo de equipamiento minero Instalado en la cueva Con gravedad cero Que necesitará reparaciones Si quieres hacer una práctica Gravedad cero Último minuto Baja a la cueva Y si no Confío en ti Practicar reparaciones Directamente en el espacio Que marcha un satélite preparado Genial Ponte a trabajar Intenta no sufrir la contusión Junto a las de tu primer lanzamiento Estamos Ya se puede ¡Hostia! ¡Vamos! Oh Hombre, la de A0 no es Ah, aquí es 0, ¿no? 0 no es Hola, me alegro de que habéis venido Oye, ¿y tú por qué no llevas traje? Estoy practicando en gravedad 0 ¿Y es que piensas entrar ahí a la cueva? Uf, ¿qué? No estoy bien, genial Genial, genial, no se te ve bien Pues ya sabes que odio esa cueva No he entendido por qué me haces hablar de ella Ahora me sudan las manos Ah, mira, gravedad 0,4 Vale, 0 Hay un momento en que ha sido 0 0 no es Porque estás cayendo La madre que me parió Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que miedo Ayuda ¿Dónde está? Ah, está adentro, ¿no? Uy, 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 uy ¿Adentro? O abajo Suena como ahí, ¿verdad? ¡Ah! O sea, está aquí dentro, ¿verdad? Está aquí, vale, vale, vale ¡Ah! Joder, está complicado esto, ¿eh? ¡Hecho! Como repanocha se sale ahora ¡Au! ¡Ah! 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 Menos mal que te redirige un poco Te puedes morir Ah, me quedo Me quedo el traje ya para siempre, ¿o qué? Vale Ah, vale No se lo quita Esto es Esto es El centro del planeta Realmente Porque el planeta no es tan grande, ¿eh? O sea, no sé cuál será el diámetro Pero era pequeñito Buen trabajo Creo que va a ser un poco más estresante Cuando estés atravesando el espacio A toda velocidad Pero recuerda tu entrenamiento Y no te voy a chocar Contra nada de gran tamaño Veo que si quieres salir de esta roca Pues consigues Con el desalazamiento del observatorio Y vete de aquí Buena suerte ahí fuera Ah, oye, intenta no morir Y me tiene demasiado tiempo En entrenar, ¿te entiendes? Vale, entiendo Ah, vale Que el observatorio es por ahí No me descanismas Como me conozco A partir de ahora Todas las partidas de umbral Van a tener esta banda sonora ¡Wow! He hecho daño Entonces las movidas Que pasan por encima de nosotros Son los planetas O sea, cada vez que se hace Levemente oscuro Es porque pasa un planeta por encima Hombre, le grab El otro que faltaba Miembros fundadores De Outer Wilds Ventures De izquierda, derecha De arriba, abajo Cornecos Gosán Launa Y Feldespato Big thanks to this additional founding Members of Outer Wilds Ventures We found whom Who never Esto es el Kickstarter Tiene pinta Ah, por supuesto Always Fundadores Ahora tengo partida en Edcon Pero hasta que me toque Me quedo Yo tengo esta noche Outer Wilds Ventures El primer y único programa espacial De Lumbre Se fundó con el objetivo Es para la sala de maravotas De nuestro sistema solar Feldespato fue la primera persona Lumbrana que visitó El espacio exterior Internacionalmente Compretó la primera órbita En torno a Lumbre Y después realizó El primer vuelo Muchos delizajes De nuestra luna Roca-Terra Incepcionalmente Sí, sí, sí El museo es un tutorial De mecánicos de otros planetas Leo los cartelicos Esta estatua Totalmente intacta Fue tallada por los Nomai Una especie ancestral Que mora en nuestro sistema Ahora hace miles de años La estatua nos ofrece El aspecto más detallado Hasta ahora hemos conseguido Los Nomai Quienes al parecer Tienen una capa de pelo Que los protegía Es llamativa La jodería decorativa Se ha tallado junto a las astas Aunque sus artefactos Y estructuras Han encontrado En casi todos los planetas El sistema solar Todavía desconocemos El origen de este espacio De esta especie Y la causa de su desaparición Oye, hola Pero si eres mi superastronauta Por fin llegó el día de lanzamiento También es el bol inaugural De herramienta de traducción Siento tanta emoción Que se me vuelve Remueve el estómago Imagina Podrás traducir En cualquier texto Nomai que quieras Sin importar donde estés Invertimos muchas horas En esa herramienta Así que intenta no estropearla ¿Sí? Jaja Y cielos No la estropees Mejor no me hagas caso Siento muchos nervios Ni siquiera soy yo Quien se lanzará al espacio ¿Cómo se entiendes tú? La verdad Yo siento miedo Ah, no dejes que te pase Mis nervios Has estado entregando Este día Desde que eras un retoño ¿Recuerdas? No tengo dudas De que irá genial ¿Qué nuevas traes? ¿Vienes a ver la estatua Nomai nueva? ¿Estatua nueva? ¿No te enteraste? Garola trajo de aquí Del abismo del gigante Y Cornea acaba de prepararla Para exponerla Está justo aquí Genial, ¿no? Me encantaría saber Cómo es un Nomai de verdad Pero supongo que esto Es lo más cerca Que estaremos de verlos Mira esto Parece que te rompían La piel es rara Esta es la primera estatua Igualmente intacta Que jamás se ha encontrado Y teniendo en cuenta Que su anterioridad Está en perfecto estado Cielos, me dejé Vivir un poco Vete, espero el lanzamiento Ten mucho cuidado ¿Me oyes? Coming soon Futura ubicación De nuestra próxima exhibición Si disfrutaste de tu tiempo Otterwise Conseguir ayudarnos Con nuestra expansión Planificada del museo Esto había El Otterwise Tiene un DLC, ¿no? O sea, esto será el DLC El Otterwise Tiene un DLC, ¿verdad? Como estoy yo Me estoy equivocando Nuestra misión De explorar los rincones Para acercarnos Nuestros sistemas Sí De explorar nuestros sistemas Olar No sería posible Sin visitarte Geniosos como tú Hacemos mucho tu apoyo Y esperamos Volverte pronto No, si por orden La escena roca Se mueve en torno a esta gruta Parece relacionada A la observación inconsciente Nuestros opciones Dice que debe haber Algún tipo de ilusión óptica En el juego Pero Gabbro afirma Que la roca existe En todos los estados posibles Hasta que alguien la observa Lo que sea que esto quiere decir Al margen de lo que está sucediendo En realidad En más partes están de acuerdo En que el efecto Es espeluznante ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Pero es la misma Estís cuántica ¡Oh! 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 ¡Qué guapo! Las estrellas Las estrellas como nuestro sol Generan luz y calor Mediante fusión Por lo que el hidrógeno Se transforma en helio A medida que pasa el tiempo La estrella se queda ahí Sin hidrógeno Y comienza a contraerse Ah vale Es el proceso De creación de una estrella A medida que el núcleo De la estrella Se contrae Se calienta Ah no De la formación De una gigante roja A medida que el núcleo De la estrella Se contrae Se calienta más y más Y las capas de escena Se expanden La estrella Se ha convertido En una gigante roja Cuando el núcleo Está lo suficientemente caliente El hilo comienza A transformarse En carbono Ah vale Una enana blanca Si la estrella Suficientemente grande Se ha producido En fusión de carbono Y transformando En elementos más pesados Como el hierro Finalmente la estrella Corazada por el peso De su propia gravedad Esta es una violenta supernova Según las observaciones De Cher Esta se amiente En el destino O esto solo algún día Estas son cosas Que estarán ahí fuera Es como El espacio está ahí fuera Este cristal Fue tomado De una ruina Normal En hondonada Frágil Al parecer Que una distorsión En la gravedad Es posible Que haya sido Utilizado Para atravesar Superfilias Empinadas Pruébalo Ah Esto Va a estar en umbral Me da susto El de veces de miedo La tecnología No hay que los astronautas Tras generar espacio Ha sido de gran ayuda Para Uther Vice Ventures Ya nos ha permitido Mejorar nuestro equipo De expedición Por ejemplo Mi explorador Ahora cuenta Con una función Activar lo de Que menos sustos Ferran Que están en opciones Es de miedo El del segundo DLC En los cuales Los astronautas Pueden recuperar Sus exploradores Casi al instante Así Se ha reducido Radicalmente La cantidad De exploradores Perdidos De las posibilidades Del espacio A medida De las modas Y estructuras Que construyeron Los Nomai También hacían Obras de arte Esta pieza De la faría 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 Algunas obras De arte Nomai Ancestales Tienen figuras De animales Extraños Objetos De bestiales Desconocidos Y otros Subjetos Extraños A nuestro Sistema Solar Todo esto Hace que nos Preguntemos Si los Nomai Eran oriundos De otro lugar Del universo O simplemente Tenían una Gran imaginación Los Nomai Nacieron en nuestro Sistema solar O nacieron en medio De otras estrellas Y planetas En este caso ¿Cuándo y por qué Llegaron aquí? Estas son algunas De las preguntas Que esperamos responder Con la vida De más expediciones Sinoarqueológicas Es un esqueleto Nomai Parece, ¿no? Lo que ves aquí Son partes Del esqueleto Nomai A jugar por los cráneos Podemos afirmar Que tenían astas Y curiosamente Solo tres ojos Posiblemente El cuerpo de Nomai Está adaptado A vivir solo en la tierra Las diferencias Solo en la Vale, en la tierra Pero como suelo Las diferencias Anatómicas Con una estructura Ósea Llamada frágil Y negativamente Frágil Demuestran que los lumbrianos No somos descendientes De los ancestros Nomai No queda claro Dónde son originalmente Los Nomai Ni por qué desaparecieron Esperamos para encontrar Más piezas De esta rompecabeza A medida que exploremos Nuestros sistemas solar Este escrito Nomai Fue clave para descifrar Su tan particular lenguaje Aunque este texto Linear La escritura Nomai Suele partir De un punto central Y en la edificarse Aparte de ahí Un aspecto muy interesante Es que cada rama Solo está descrita Por un autor diferente Listo ¿Y esto que ha salido? No puedo hacer nada Ah Casaba Ya casi estamos listos Félix y yo Completamos la construcción Según ella La calibración De dispositivo No llevará mucho tiempo Por fortuna La falta de atmósfera De rocaterra Simplifica la calibración Después de tanto tiempo Que me emociono Que podemos reunir Nuestra búsqueda Ahí está Son Tres bolas de bolos Son tres melones Mira con detenimiento Estas bolas Se mueven solas El terreno está perfectamente nivelado ¿Qué crees que está causando Este movimiento tan aterrador? La respuesta es la luna Cuando orbita nuestro planeta La gravedad de rocaterra Hace que los objetos Se mueven en diferentes direcciones De hecho Ahora te está moviendo a ti Es verdad Ah Se ha movido al otro lado ¿Y ese pezón? Míralo Está vivo Está terriblemente inmóvil Este ejemplar de Rappel Fue hallado en el tren de aterrizaje Unas astronautas Que voló CK de Spinosaurio Espino oscuro No Spinosaurio Parece poder adaptarse Bien al lugar de oscuros Con un nivel mínimo de oxígeno Está bastante chill El bicho ese ¿Eh? ¿Qué hijos de un rape? Esto es extraño Según mis cálculos de corriente al rojo Cada una de las galaxias Esta imagen Se está alejando de nosotros De hecho Las galaxias más lejanas Parecen estar alejándose Con mayor rapidez Es casi como si Todo el universo Estuviera expandiendo Pero de ser cierto ¿Acaso todo estaba más cerca En el pasado? ¿Cuándo podemos estar Por ahí hacia atrás? ¿Acaso el universo Tuvo un comienzo? Ese es el Big Bang ¿No? Quiero decir No me estoy equivocando Si comento Que ahora mismo Lo último que se decía Era que el universo Se estaba acelerando Estaba buscando La energía oscura Ahí estás Recién terminas Observaciones previas Alborio Las condiciones locales Son buenas Eso era tu despegue Astronauta Nobel Y tú inaugurarás Nuestra herramienta De traducción Nomai Quiero decir que me muero De ganas Para que lo probamos En práctica Nunca en nuestra historia Contamos con herramientas Tan buenas Para desentrañar Los misterios De los Nomai Hali y tú Deberíais sentir Mucho orgullo Por su trabajo Dime ¿Qué planes hacer Una vez que estés En el espacio? No lo sé Te abrumaron las opciones Tal vez Es entendible Si necesitas ayuda Para empezar Puedes visitar A Esker En la luna No solo decir Visitas de Rocaterra Así que le voy a verte Además No sabemos Que son las antiguas Nuevas Nomai Que hay en la luna Ni por qué Las construyeron Allí podrás probar Nueva herramienta De traducción Muy bien Supongo que solo Te hay que despegar Es un buen día Para volar Me paré Para morir al espacio No veo la hora De irme a esta roca Están intentando Necesitarán los códigos De lanzamiento Aquí están Mejor esperas una vez Que antes de que Launa Quieras seguir haciéndote Modificaciones En tu astronauta Buena suerte ahí fuera Dime si puede verte en algo Ese código De lanzamiento De ahí abajo Lo pones luego En En el inscription Y te aparece Un nuevo No de fe ¡Ah! ¡Ah! No estoy tranquilo Bueno, bueno ¿Observaste bien Esa estatua No mai? La estatua La estatua Me miró Y abrió los ojos Un momento ¿Que la estatua Hizo qué cosa? Sus ojos se abrieron Y entonces Viste imágenes De tus propios recuerdos Y luces brillantes Alrededor Como si fuese Una alucinación Escucha No te enojes Pero ¿Estás en condiciones De despegar? O sea Hablando en términos médicos Mira No te preocupes Quizá debes descansar Un momento No soportaría Que algo humano suceder Si esperas Mientras no te sientes bien Pero cuando te sientas En condiciones Puedes aprovechar Al máximo Esta herramienta De traducción No puedo creer Lo grande que está Y este partida Hacia el espacio Aunque debo admitir Que me alegra Que seas tú Quien la esté llevando Y no Rivik Seguro terminaré Estropellándola Si quieres hacer Una breve excursión Para estirar Las piernas espaciales Puedes visitar Las ruinas de Bogaterra Me encantaría saber Que son Más suerte Y bien viaje Estáis aquí Para Para reiros de mí Malditos Esto Ah es un ascensor Qué chiquitillo es este Aló Ah es el niño Aló Astronaut Te irás al espacio hoy Irás al espacio Y nunca volverás Como Felspato Eso es bastante perturbador Cornei dice Que nadie sabe Que sucedió A Felspato Cornei dice Que se perdió en el espacio A pesar de que Pilotaba Astronaut Nave como nadie Piensa que nadie está Ahí como Felspato Así que ten mucho cuidado De no perderte Esta es la casa Del niño este Y las ruinas De Rocaterra ¿Dónde están? Ah vale El tiempo que yo quiera Vale ¿Dónde están? Oh Oh Dios Vale El intruso Vamos a hacerlo bien O si a Rocaterra Vale Vale A ver Dicen que en ruinas No hay alguna parte De Rocaterra Nadie sabe Que si Porque las construyeron Esto es todo No hay Sobre la zona Mientras ya No hay Sobre la zona Sobre la zona Más suerte Es el tío Rocaterra Parece que Es que él sigue En Rocaterra Modo de rumores Parece que Es que él sigue En Rocaterra Ya bastante Tiempo Ahí sin compañía Ah Va Va Por rumores Funciona como por rumores ¿No? Tú oyes cosas Y vas a averiguar Si son verdad Hostias Ah vale Que van a aterrizaje Vale 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 Hostia Vale Vale Poco a poco Poco a poco Ah Está ahí Míralo Es que chiquitilla Es la luna Poco a poco 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 Ah Pero A ver Pero ¿Hemos parado o no hemos parado? Ah Hemos parado Vale Si Poco a poco Y No, 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 no Creo que soy el único idiota aquí que lleva traje Ah, eres tú El control lumbreano me dijo que despegaría Hasta tanto tiempo sin verte De hecho, creo que hace mucho tiempo que no veo a nadie ¿No vienen aquí los demás viajeros? Antes había más tráfico en el puesto avanzada lunar Es porque hay plantas cerca Antes había... Ah, vale, porque hay plantas Eso no tiene ningún sentido Antes había más tráfico en el puesto avanzada Antes había más tráfico en el puesto avanzada lunar Cuando las transtornales se habían menos certificado Y necesitaron reparaciones con más frecuencia Hoy en día se usa para observar más que nada A veces Cher pasa a saludar Pero Gabro es Gabro y ya sabes lo que opinan Ravix Sobre los bots innecesarios No te vayas, ahí digo, ¿no tienes nada más que preguntar? ¿Ya se me ha olvidado solicitarle aquí arriba? Sí, un poco, estoy en contacto con el control lumbreano Con Neiko San, más que nada Y a veces hablamos por la radio Y cuando el control lumbreano se obliga a que estoy aquí Cosa que a menudo lanzo mi inexplorador y lo envío a la aldea ¿No se espías? ¿Qué? ¡No! ¡No se espiar! Es... Me piro, gente, vaya guachi Adiós, Ferran Disfruta de la vida Una comunicación bilateral que los aldeanos desconocen Porque nunca se lo dije a nadie ¡No te vayas! Vale, sí ¿Eres tú quien sulbaba? Probablemente Bueno, en realidad, definitivamente Los demás viajeros tienen instrumentos Así que no necesitan silbar Puedes escuchar su música en el señaloscopio, ¿sabes? El mejor lugar para hacerlo es el polo norte Tiene una señal excelente El polo norte está marcado con rojo en el minimapa Pero el Catera es un satélite muy pequeño Solo tienes que ir hacia el norte No puedes perderte No te vayas... Vale, eh... Siempre... ¿Qué es este lugar? ¿Qué chiste? Por todas las estrellas ¿Estás hablando en serio? ¡Qué deprimente! Te doy la bienvenida al puesto avanzada lunar El cual el programa espacial ya os encarga de enseñar a nadie Al parecer Cuando comenzamos con Uther Wild Los viajeros tenían sus astronautes aquí todo el tiempo Para que los reparásemos Nuestra tecnología de exploración espacial Mejoró en muchos de entonces Pero las astronautas antiguas tenían a desarmarse todo el tiempo Mucho más que ahora, quiere decir El puesto avanzada redujo la cantidad de despegues De aterrizajes del pueblo Y también la cantidad de incendios Hoy en día estoy solo aquí arriba Plantando árboles jóvenes de lumbre Y vigilando las cosas Ah, vale La hemos identificado, ¿no? Tengo Tengo Eh Me falta tener Para saber cuál es el norte Porque no sé cuál es el norte Aquí no hay nada más ¿No? Ah No se puede salir de cáter este Oh Ah Fíjate Vale ¿Y el norte? Ah, vale El norte es por ahí Ah, vale Que ves el planeta Ahí Hostia Si vuelas Si vuelas El planeta gira sin ti Registro sin aeroscopio de Esker Día 48 Siguen sin escuchar el bando de Ribi Desde donde nada frágil Debe estar bien Pero se enteró en el juego Cuando vuelva a escuchar su música Día 51 Escuché a Cher tocar un buen rato hoy Tema aparte Alguien debería decirles A Poffi y Gosan Que ya dejan de coquetear Desde una perspectiva No es nada sutil Día 55 La música del baño Se escucha fuerte y clara Oye, parece que Ribi Que está bien Me había preocupado tanto Día 63 Hoy quería haber escuchado algo extraño No lo sé Tal vez no sea nada Día 70 No, hoy también lo escuché Algo extraño Pero viene de lumbre Bueno, sé que parece una locura Pero sonido Pero viene de lumbre Suena exactamente Como la armónica De Feldespato Pero el Feldespato Desapareció en espacio Hace mucho tiempo No puede ser Sigue allí Eso me está dando miedo También mi senoscopio Está averiado Mejor hablar con Nays Al respecto Vale Vamos a ver esas ruinas en la luna Rojo te han dicho Pues a ver, yo que sé ¿Cuál aquel? Aquel es rojo Entre comillas Sí, bueno Pero, o sea, sí Que me han dicho aquí Pero aquí ya he ido Este es el polo norte Pero que voy a buscar la ruina Las ruinas no están en el polo norte Ah, vale, vale, vale Sí, vale Que me respondes A cuando lo he dicho antes ¿Esto? No parecen ruinas Parece hielo Hostia A mí este de O2 Que me puedo quedar sin oxígeno No me había dado cuenta Hay que ir de vez en cuando Entiendo que a Pues o a O a donde haya árboles O a O a la nave No me va para explorar Un poco más aún Mola porque todo es como A nivel planeta Pero todo está muy cerca Aún así Entonces da una sensación De dimensiones Muy Extraña ¿No? Hace los planetas cercanos Como casas Ni siquiera es como Nomás Sky Porque Nomás Sky La sensación era que Todo era muy grande Pero aquí la sensación Es como que todo es Pequeño Ah no Pero ahí está El viejo Vale A ver Aquí era el polo sur Entonces ¿No? No es un planeta tan grande Ah Ah no La bandera Oh Esto es una nave No parece que sea Interactuable Ajá Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Me entristece plantear esto, para míos míos, pero creo que este localizador no detecta la señal del ojo. Necesitamos construir un dispositivo más satisficificado si queremos descubrir la aplicación exacta del ojo del universo. Entonces lo constru... Ah, vale, o sea, está en el del ojo, por eso no lo he estado encontrando. Entonces lo construiremos, no pierdas la esperanza, casaba. La búsqueda del ojo no es lo que ha trazado nuestro clan de este lugar, no lo rendiremos tan fácilmente. Es un resultado llamativo, es posible que el ojo haya dejado de emitir su señal. Este es el ojo del universo. Hostia de locura. ¿Dónde deberíamos construir este localizador nuevo y más satisficificado? Quizá tengo que ser el más grande de este localizador de señal de ojo. ¿A non hay quienes quedamos balados en gemelo brasa? ¡Ah! ¿Gemelo brasa? ¡Busra! ¿A non hay quienes quedamos balados en gemelo brasa originalmente encontrados en el localizador de la luna cuántica allí? Pero el Conoy se ha dificultado la construcción, no le condenaría a hacer nubes del planeta. El de acero austral, donde nada frágil, tiene espacio de sobra. Podemos construir allí una nueva estructura para lograr este localizador que sugieren. Sí, hagámoslo ahí. Imagino que nuestro joven amigo Conoy le agradecería muchísimo. Siempre hemos tenido un gran interés por el ojo. En especial para alguien que nació tanto tiempo después del accidente. Entonces comenzaré inmediato con la construcción del polo sur de hondonada frágil. Vale, o sea, en el polo sur de hondonada frágil... Ahí está el catalizador este del ojo del mundo. Vale, cada vez que te vas a casar una planta mínimamente. ¡Vaya, guau! ¡Guau! He visto esta ruina de imágenes de otros viajeros. Podéis verla con mis propios ojos. Es muy vieja, ¿no? Vaya, es el mejor día de mi vida. Bueno, llegó la hora de tomar notas oficiales. Entonces, esto es un localizador nomai. Puede señalar a los diferentes planetas. Algo genial, por cierto. Pero porque puedo entender estas notaciones, creo que lo construirían para encontrar algo específico. Tengo dudas. También puedo traducir algo sobre el polo sur de hondonada frágil. Así que probaré este ahí, parece que no tengo más información. Sí, volveré a viajar a estos tornados y despegaré. Parece seguro. Sí, totalmente seguro. A las estrellas. Vale. Pues en el polo sur de hondonada frágil. Esta está movida, en teoría. Vale, o sea, si lo muevo a otro lado. Venga. Si lo movemos al sol, por ejemplo. Me va a encontrar el sol, ¿no? Ah, te lo encuentra. O sea, literalmente te lo señala. Vale. ¡Ojo! ¡Sopla viento! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Envía, envía como, sopla como el viento. O sea, claramente ahí hay un cabronazo. Vale, no hay más, ¿no? No. Y este, entonces este es el ojo del universo y no me deja. Vale. Got it. Al sur, al polo sur. De hondonada frágil. Hostia. Espera, 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 espera. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayúdame! Vale. ¡Nunca! ¡Correr y saltar a la vez! Unespective salirse del planeta, ¿eh? A toda velocidad. No esperaba, tú. Vale, vale, vale. Me ha quedado claro. O sea, son muy pequeños los planetas. Son muy pequeños. ¿Vale? Nos vamos. A la misa dejo de santo. ¿Está tu hermana? Vale. ¿De dónde está nuestro coche? ¿La llave la tienes tú? Vale. Ha sido... Oh, tengo una mierda de estas. Ha sido muy terrorífico esto, ¿eh? ¡Ajá! 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 Esto está muy guapo. ¡Vamos a por la armónica! ¡O vamos a... ¡Vamos a por la armónica! ¡O vamos a eso! ¡Hostia! No hay tantos planetas. Vale, este es el modo de rumores, ¿no? Hostia, me gusta mucho esto, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta... Me gusta cómo... Cómo está concebido. Para que vayas... Vayas a donde quieras a través de lo que has oído y que sepas cómo has llegado hasta ahí. Me gusta mucho. ¡Oh! Me gusta muchísimo. Esto es... Esto es increíble. Para poder seguir tu viaje. Esto es súper chulo, tío. Vale, y no... Y todavía está en color verde porque todavía hay algo ahí que hay que hacer. Vale, vamos a hacer... Me apetece ir a la señal de la armónica. Lumbre. Hay quien en lumbre. Voy a buscar a Feldespato. Me apetece ir a la armónica. Nunca había visto las conexiones. ¡Murra, tío! Vamos a ver. ¿Tú juegas a los videojuegos? ¡Oh, oh! ¿Qué haces? Vamos a ver. Primero el Final Fantasy. Ahora esto. Lo de leer las conexiones. ¡Murra, por favor! ¿Cómo se... ¿Cómo se despegaba? ¡Ah! ¡Míralo que hace fotos! ¡Está increíble esto! ¡Está guapísimo! Atento a la canción. Algo está pasando. ¿Qué pasa? Vale. Había que ir a... Gemelo Brasa, gemelo Ceniza. ¡Murra, deja de fusilar! Donde nada, frágil. Se me ha acabado de olvidar... ¿Dónde tenía que ir yo? Espera. Wait. Se me ha olvidado dónde tenía que ir. Lumbre. Ah, vale. Gracias. Ahí, Lumbre. Ah, está cerca. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué me estoy haciendo con el sol! ¿Qué ha pasado? Ha cambiado la música y ya está. ¡Ah! 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 Ah, que cabrón Que hijo de puta Ahora es que esta cosa Alante del vuelo Acabo de morir Wow, tuviste una pesadilla o algo así Tu cara no despegue muchas luces Pero te confirmo que no has muerto O sea Es el Mayor Asmas Cada vez que mueres Vuelves aquí Sé que la tradición dicta dormir bajo las estrellas La noche anterior a un lanzamiento Pero en mi opinión dice que te disparen los nervios O sea, me puedo ir si quiero Pero la gente aquí tendrá algo que decir, ¿no? O sea Estas conversaciones no han cambiado No, no han cambiado Y si voy a... Pero, 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 pero... Claro, o sea, lo que haré a mí... ¡Aaah! Au Lo que haré a mi personaje es ir al museo A hablar con el... A hablar con el desgraciado este O sea, a ver, a ver la cara gigante Pero fíjate en que recuerdo el código de lanzamiento Sí, 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 me imagino que... Me imagino que todo lo que yo vaya averiguando Se mantendrá en... Y que cuando vaya a la nave Los rumores seguirán ahí Yo me imagino que El progreso es de reinicio a reinicio Lo cual Lo cual le quita el sentido A reiniciar ¿No? ¡Eh! Ahora está a estar aquí Eh, mira esto La estatua abrió los ojos Imagino que sabías haberlo visto, ¿eh? Ah, yo también No estoy en un pasito más cerca A entender que se trae esta estatua ¿Necesitabas algo? Cuéntame más sobre Feldespato Feldespato estuvo entre los fundadores de Outerwise Feldespato estuvo entre los fundadores de Outerwise Igual que yo También estaba en Gozan Acaba una destrucción del vuelo Y la una Y leía de ingeniería Yo me encargaba del control lumbreano Y más adelante Me ocupé del museo Así que no trabajé con Feldespato Tanto como la una y Gozan Pero puedo decirte Que Feldespato le sobraba coraje Nada le daba miedo Hizo los vuelos de prueba De cada uno de los astronautas Que construyó la una Es un milagro que Feldespato Haya vivido suficiente Para ver el espacio Pero así fue Hizo todo tipo de pobrezas peligrosas Y esperó todo lo que pudo encontrar Y bien ella simplemente no regresó No sabemos qué le pasó Dónde fue O si sigue con vida Hace mucho tiempo que se marchó ¿Dónde están los demás viajeros? Muy bien Veamos Chert Están los gemelos reloj de arena Rive que está en onda de la frágil Y cabro está en el abismo de gigante Y claro También tenemos a Feldespato Pero nadie sabe dónde está O si sigue con vida Me toca hace mucho tiempo O sea vamos a Feldespato Ese hijo de puta Y ya está Entonces es que no hay más Vale Cada día es Cada día es importante Porque Entiendo que el tiempo Que le queda a El tiempo que le queda al sol Para convertirse en supernova Es mínimo O sea es el mismo Siempre Si yo me quedo quieto Sentado en un sitio Se reinicia el universo Vale Entiendo que la primera vez Se triggerea Cuando sales de la luna 22 minutos 22 minutos La primera vez ha sido más 22 minutos Eso no es nada Vale Pues entonces Alumbre Vamos alumbre Vale Esto se mantiene entonces Si, si, si Esto se mantiene Vale, vale Digo si no Si no Olvídate Pero bueno No tendría sentido Vale Lumbre Ah Ah Lumbre está super cerca En realidad Wait Lumbre es este planeta Ah Lumbre es aquí Lumbre es el nombre De nuestro planeta Si Hostia Por primera noticia Lumbreanos Lumbre Fíjate Tiene sentido Y todo Pero si es tontísimo Si está este señor aquí Se oye El de la puta luna Ah Estoy en ello Ah no 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 no! Ah! A ver! Wait, 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 wait! hola hola isle toño pensé que llevarías tu carácter al espacio porque sigues aquí yo vi algo este gas en horizonte y me gustaron las imágenes que me volvieron en mi espada así que decidió ir a inspeccionar qué pasó esto es una semilla de espino oscuro así que vamos a vivir algo así en lumbre que es probable que tengas razón sea lo que sea echa raíces a toda velocidad no mostrar aspecto esa cosa de toño y eso es un hecho creo que traerá que traería amarga y ajali para que se encargue mejor nos deshacemos de este desastre antes posible y no se ocurre mejor para quitar una planta de sabe que dos cuidadores de árboles pero primero tendré que ver que dentro la semilla no querrá que arcar una planta que puede ser bien lo que está hecho en su interior todo todo puedo ayudarme del viejo lanza explodores todo toma puede ayudarme a traer el viejo lanza explodores hasta aquí la apertura es más pequeña o para que alguien entre y que el modo no pienso meter las manos a ciegas no tan desarrollada como esta semilla será una forma de perder un brazo los dos o sea está aquí dentro ostias ostia que me ha tocado ostia ah esa ha parado hay algo ahí como que en el como que en el centro de un gigante pezón hay como un corazón viviente lo vamos a tirar a ver vale adentro será igual no no va a hacer un recorrido distinto si cae aquí dentro donde está el corazón este y se engancha ah se ha enganchado adentro ahora no me dirás que estos no me dirás que este objeto tiene físicas de verdad y está físicamente siendo enviado y que estas fotos no están predefinidas predefinidas no me dirás que el cacharro está ahí de verdad la madre que me parió no se ha enganchado esto está muy loco eh la ceo me disparó en toda la semilla así echa de nuevo el texto mira el texto que sale hostia me dices es más grande dentro que entro por fuera corta esto va a ser una tarea ardua creme es posible que ni siquiera quitar una semilla que no tiene decencia mantener el tamaño de principio a fin tal vez que unos padres más de hachas por las dudas mi telescopio de droga soy una armónica dentro de la semilla dentro de la semilla no sé qué decirte fresco tocar la armónica pero se ha parecido mucho tiempo oye no vas a decir la armónica nace así no me deja de deshacerme de esta maldita es mía así que hay que tener talento para la música qué texto tiene que poner a hostia donde explorador señal duplicada a que se va a dos sitios se va a dos sitios o y si no lo recupero y vamos hacia allá nos vamos dentro de la semilla o sea que está allí no ahí no esto está aquí a nada aquí allá wait es ahí wait espino oscuro vale que se pensaba el sol vale vale Bye, bye, bye. ¿Qué vas, eh? Se me estoy alejando de Espino Oscuro. Ah, vale. Vamos a poner un peloto automático. Ah, vale. Se alinea y luego tira. Ah, bueno, esto es más cómodo, la verdad. Si no te apetece hacer virguerías, súper cómodo, la verdad. Kilómetros. Esto está... Ah, o sea, esto está kilómetros. O sea, vamos a ver. ¿Cómo que 20 kilómetros si estamos yendo a 1000 metros por segundo? ¿Cómo funciona la escala en este juego? ¿Cómo funcionan las distancias? No lo entiendo. ¿Qué es un kilómetro en este juego? Espino Oscuro no era donde el agua no nos permitía pasar. Vale. Ok, nos ha llevado hasta aquí. Bueno, está bien. Ay, uy, 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 uy. A ver. Pausa un momento. Vale. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde te sentaste? No, fui comido. Hay un super mega bicharrasco asqueroso en este sitio. ¡Well, shit! Mira, todo empieza siempre con eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que siempre empieza? Sí, sí, media. Llevo una hora y media. Voy a hacer una pequeña pausita para merendar. Ya se aprovecho y cambio de episodio y me levanto un poco y me despejo. Pues me apetece seguir jugando. Quiero seguir averiguando cosas. ¡Claro! ¡Espera un momento! Vale, tengo que pausar. Si no, se acaba el mundo. Vale, vamos a hacer una pausita. De unos, yo qué sé, un ratillo. Y vuelvo. Voy a ver el dar. ¡Ale! ¡Hasta luego!